Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para que, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, para que, para que llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado. Yo no la voy a abandonar. Mire, consuelo exacto, y todo este pecho es suyo para cuidarla. Don Víctor, don Víctor, usted no entiende que yo no lo puedo querer. Sí, 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 yo sé, yo sé, pero demos un tiempo al tiempo. Es que eso nunca va a pasar, porque yo quiero a Álvaro, y él ahorita está tan enredado, tan comprometido. Mire, yo le juro que todo en mi alrededor se vuelve tan oscuro, que yo no encuentro una salida. No hay que desesperarse, ya, confíe en mí. Míreme a los ojos, Anita, por favor. Míreme. Ah, sí, yo voy a ayudar a Álvaro para liberarlo de la prisión. Ya está. Ahora nos vamos tranquilitos en el auto. Tampoco nos vamos a ir contando cuentos ni riéndonos ni eso, pero tranquilos, ¿sí? Don Víctor. Ya está. Yo no me voy a montar en ese carro. Anita, por lo que más quieras, se lo explico. Venga. Discúlpenme. Don Víctor, no insista, pero ya le dije que no. La única persona que pueda ayudar a Álvaro soy yo, porque yo no puedo contar con su ayuda. Eso sería como caer en lo mismo. Anita. ¡Anita! 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 Ana está sola, papá. Ana está separada de Don Víctor. Y ahora ya más que nunca está expuesta a todos los riesgos que su familia y la gente puedan ponerle en el camino. Precisamente por eso, hijo. A Ana no le conviene separarse de Don Víctor. Ese pueblo le va a dar la espalda, se va a poner en su contra. La va a exponer al escarnio público, Álvaro. Ese pueblo de Betusta no perdona ni chismes ni escándalos. Eso ya es un hecho, papá. Ana está separada de Don Víctor y no va a volver con él. Hijo, usted no entiende la gravedad que implica un caso de adulterio en un pueblito como Betusta. ¿Es que no es adulterio? Papá, Ana nunca ha sido de él. Mire, mi hijo, yo en esas cosas tan íntimas no me meto, ni yo ni nadie. Si ella le dijo eso, bueno, usted verá si usted se lo cree o no se lo cree. Pero yo, su papá, no me voy a parar en la plaza pública a gritar una cosa tan personal como esa. Usted ve, ahora yo sí tengo razones de sobra para preocuparme por Ana. Porque ella está haciendo todo esto por mí, por nuestro amor. Hijo, yo no encuentro cómo hacerle entender que este no es un momento para usted estar pensando en Ana. A Ana lo que le conviene es reconciliarse con Don Víctor Álvaro. Y quizás, desde la felicidad y la armonía de su matrimonio, pueda ayudarlo a salir de este encierro, mi hijo. Señorita Rosa, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Acompañarme a la capital para buscar a Purita. Pero si la de la idea fui yo, yo fui la primera que se lo dijo al señor Ramón, ¿verdad? Aún que no se acuerda. Bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que el señor Benedicto me dice que él ya me lo había propuesto antes de yo perder la memoria. No, no, yo no tengo ningún problema en que vayamos los dos. Ah, bueno. Bueno, si es que la señorita tampoco tiene ningún problema, o si prefiere consultar solo a su hermana a ver qué dice. Pero si ya les expliqué. Yo no tengo nada que preguntarle a mi hermana ni a nadie. Yo no estoy casada y soy mayor de edad como para tomar mis propias decisiones. No, 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 si eso no lo pone en duda nadie. Bueno, pero yo creo de verdad que usted debería hablar con su hermana porque yo no quiero tener problemas con ella. Ana, por favor, se lo suplico, venga conmigo. No sea impulsiva, lo que está haciendo no tiene sentido. No hay nada de malo que usted me acompañe aquí adentro, en la comodidad de un carro. Está bien, ¿dónde va usted? Y yo la llevo. Ana, usted no tiene dónde ir. ¿Dónde va a dormir y cómo se va a mantener? Anita, Anita se va a cansar. Anita, no gaste energías. Mire que después no va a poder ayudar al joven Álvaro Mesías. Anita. Ah, vea, sí me gusta que también piense en usted. Está bien, Anita. Bueno, si quiere estirar las piernas, está bien, haga ejercicio, no hay problema, pero yo la sigo. Y no me voy a despegar de usted, ¿sabe? Anita, ¿me oye? Ana, ¿me oye? En ti confío, Dios. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé de qué manera puedo ayudar a Álvaro, pero yo sé que lo voy a hacer. El doctor Linares está destruido. La desaparición de la mujer lo está volviendo loco. Mire, y en el pueblo se comentan horrores. No le haga caso a comentarios malsanos. Ya está de nosotras, deben estar hablando. Dígale a Rosa que quiero verla. No está. Salió hace un rato y no dijo dónde. Buenas tardes. Ángel. Permiso, voy a tomar una siesta. El joven como que está contrariado. Dígale a Virginia que quiero verla, que ya llegué. Sí, señorita Aida. Usted. Dígame su merced. Vaya al cuarto del señorito Ángel y se pone a limpiar allí. Si yo ya limpié y cambié la sábana. Haga lo que le digo. No proteste. Anita de mi vida, Anita de mi corazón. ¿No se da cuenta que no me va a hacer perder la paciencia? Vamos, dígame algo, por favor. No, por ahí no. Anita, por ahí no puede entrar el automóvil. No la voy. Anita. Anita, por ahí no voy a poder seguirla en el automóvil. ¡Anita! Es que no entiende. Ana, no se vaya por ahí. Y todavía no le he contado la gracia que he hecho a su tía y su hermano. ¡Ana! ¿Usted como que no quiere estar conmigo? Usted dice que mi tía Aida la mandó a hacerme compañía. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Porque si ella sabe que usted se viene para su cuarto y que ya yo lo limpié y de todas maneras me manda, eso no quiere decir otra cosa, sino que le encanta que yo lo entretenga. Pues a mí me gustaría ser yo quien decida quién me entretenga. ¿Cuándo quiero entretenimiento y cuándo no? Y en este momento quiero entretenerme en otras cosas. Así que la dejo en la habitación para que la limpie profundamente. Es que estés despechado porque Ana se le fue y no tiene con quién pagarla. Lorenzo, me va a decir que Jaime no ha pasado por acá en todo lo que va de día. Bueno, yo no la he visto, Felipa. Lorenzo, Jaime trabaja aquí. No me va a decir que no ha pasado ni siquiera de refilón. Bueno, mire, Felipa. Lo que pasa es que a mí no me gusta meterme en problemas ajenos, ¿sabes? Pero usted no lo está como acosando, ¿ah? ¿Aco qué? Bueno, persiguiéndolo, pues, persiguiéndolo. Eso, es que, mire, se ve muy feo que una muchacha como usted, tan bonita, esté así como detrás de un hombre, persiguiéndolo como si fuera una... ¡Ahí tiene, Lorenzo, para que aprenda! Para que ve que el que busca encuentra. A ver si ahora me trata con un poco más de respeto y deja de decir tonterías. ¿Qué pasa aquí? Que Lorenzo me dijo una vulgarida y no tuve más remedio que ponerlo en su lugar, padre. Hacía tiempo que no me tomaba un minutito para sentir este placer de tomarme un café aquí, en el fogón, en la cocina de mi casa. Ay, Ginia, estos minutitos, esta tontería. Mire, me hacen volver el alma al cuerpo. Lo único que tenía que hacer era pedir y yo se lo hacía. Ah, no, 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 no. No era ni el tiempo ni la circunstancia. Hoy, en cambio, soy feliz. Mi sobrino Ángel ya está con nosotras y, bueno, es el dueño de todo. Mi hermana Rosa, que anda medio loca, pero ya no anda llorando por los rincones de la casa, ni con esas crisis que nos atormentaban a todos. Mi pobre hermano Emilio descansa en paz. Y su bastarda bien lejos de esta casa. ¿Qué más se puede pedir? Siempre es bueno pedirle a Dios un poquito de caridad para los demás. Es cierto, Higinia. Claro que sí. Para que mi felicidad sea completa necesito fortalecer mi espíritu. Voy a retomar mis visitas a la iglesia. Para allí practicar la caridad como Dios manda. Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para que... Bueno, señora Dulce, ¿estará Teresita? Sí, está en su cuarto, pero pase. ¿Le puede decir, por favor, que yo estoy aquí y que quiero hablar con ella? Pero vaya a buscarlo usted misma, Felipita, vaya. Pase, pase. Con confianza. Está en su casa. Gracias. Teresita, soy yo, Felipa. ¿Puedo pasar? Sí, pero pase y cierre rápido. Teresita. ¿Pero qué hace usted vestida así como un varón? Ningún varón. Es un pantalón de dama. Es verdad que me quedo bien. Teresita, pero... ¿Usted no pensará en salir a la calle así? Pase, pase. Mire, Felipa no anda por aquí. Bueno, se fue hace un ratico. Buena suerte que no se la cruzó en la calle. Es que yo ando en la calle de, mire, de rincón en rincón y de quiso en quiso precisamente para no conseguirmela. ¿Y qué fue lo que le hizo? Que esa muchacha anda como tan alebristada, Jaime. Yo, yo nada. ¿Por qué me tomó usted, Lorenzo? Mire, compadre. Esa muchacha le va a dar algo si no lo encuentro, ¿yo? Es que anda como si estuviera en celo. Mire, primero yo no sé su compadre. Y no habla así, que es muy feo hablar así de una señorita, ¿yo? Seguro. Seguro que ustedes no tuvieron algo, Jaime. Lorenzo, le dije que no. Y deje la preguntadera. Porque puede empañar el nombre de la señorita Felipa, ¿oyó? Ay, Felipa, cierre esa boca que le va a entrar una mosca. Y dígame, ¿qué le parecen mis pantalones? Ay, Teresita. A mí me parece que no le quedan bien. Me parece que se ve vulgar, que le restan feminidad. Parece un varoncito, Teresita. ¿Le parece? Ay, pero yo me siento de maravilla con ellos. No se me ven tan mal. Es más, yo creo que se me ven estupendo. Muchacha, permiso. Que les traiga un jugo. ¡Ah! Teresita. Teresita, Virgen Santísima, que asusto disfrazada de hombre. Señor, va saliendo un camión. ¿Por qué no aprovecha y le pide que lo lleven? Pero eso ya, porque aquí no se puede quedar nadie. Bueno, sí, yo... me despido y me voy. Despídese bien, porque quién sabe cuándo vuelve a ver a su hijo. ¿Qué es lo que pasa? No, no, nada, hijo, nada. Tengo que irme. Bueno, cuando vuelva, me trae una cobija bien gruesa. Que aquí lo que pega es el frío areje. Mijo, eso es decir, cuando yo regrese, usted está todavía aquí. ¿Qué pasa, papá? ¿Por qué dice eso? Mi guardia me hizo saber que usted es considerado un preso de alta peligrosidad y por eso se lo llevan por haber matado a un compañero. Pero ellos saben que yo lo hice en legítima defensa. Que yo soy inocente. Pero se lo van a llevar igual, mija. Se lo van a llevar igual para una cárcel de mayor seguridad. Se lo van a llevar lejos. Mamá, yo no estoy disfrazada de hombres. Esos son pantalones para dama. ¿Cómo van a hacer unos pantalones para dama eso, mija? Eso de haber sido confeccionados en el infierno. Porque una cosa así es que no hay demonios. Se me quita esos pantalones ya. Vamos, se lo quita. Yo opino lo mismo. ¿Cuándo se ha visto una mujer vestida con pantalones de hombre? Ay, no, no. Esto es fin de mundo. No, pero si son el último grito de la moda, mamá. Gritos son los que va a pegar usted. Sí, yo le doy corriazo para que se quite sus pantalones inmediatamente, Teresita, por favor. No, 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 mamá. Pero si en Europa todas las mujeres los están usando. Es más, hay una costurera francesa que se llama... Que se llama... Ay, Teresita, por favor. Hágame por este micro de sus pantalones inmediatamente. ¿Qué cocón y qué cocón? Yo no conozco ninguna cocón. La conocerán en su casa. Quítesela, pues, y se los quema. Los quema. Vamos, quítese los pantalones, pues. No, mamá. ¡Quíteselo! No, no, no me voy a quitar los pantalones. Y si no me deja quieta, salgo ahora mismo con los pantalones para la calle. Este cartelito lo vamos a guindar allá afuera. Y desde hoy, reinauguramos este lugar como la posada de Mariana. Ay, qué lindo. ¿Y eso, señorita Mariana? ¿Por qué le va a cambiar el nombre al negocio? Ideas del señor Hermes. Es que él dice que los cuarticos que tengo detrás de la pulpería están bien buenos para alquilarlos para la gente que viene de paso por Betusta. Ay, ya. Ya usted va a ver cómo va a ganar dinero con eso que le dije. Porque después que yo monte mi gran negocio en este pueblo, ahora es que van a venir visitantes. Y le aseguro que se van a pelear por sus habitaciones. Ay, Dios lo oiga y dígame. Eso está bien porque este pueblo necesita que se le dé un poco de vida porque si no se va a convertir en un pueblo de fantasmas. Yo no sé si les conté que la otra noche nosotros vimos una aparición. ¿Cómo es eso? Mi esposa y yo vimos el fantasma de Purita Linares. Mamá, ya le dije que si no me deja tranquila y me sigue tratando como si yo fuera una carrecita, agarro y salgo tal cual estoy para la calle. Bueno, si lo hacen, no se molesten regresar, Teresita. ¿Cómo dijo? Lo que oyó. Si usted pone un pie fuera de esta casa con esos pantalones, se me va. La destierro de mi casa y de mi corazón. Haré como si se hubiese muerto, Teresita. Está bien, mamá. Usted fue la que puso las condiciones. Será como usted diga. Yo me voy. Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres mi... Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alegro... Creí que estaba en su cuarto descansando, pero me alegro mucho de encontrarlo aquí, preocupado por sus asuntos. Quiero estar bien empapado del movimiento de dinero de esta familia. Quiero saber exactamente a cuánto asciende esta herencia Que me acaba de caer del cielo. Bueno, le cae del cielo Porque siempre estuvo Esperando por usted. Yo sabía que usted iba a ser el heredero Y no esa Bastarda Muerta de hambre. Pero después de lo que usted hizo Al enfrentarse frontalmente contra don Víctor No espere que se vaya a quedar de brazos cruzados. Estando fuera de esta casa ¿A poco me importa lo que haga o deje de hacer? Pues debería importarle Porque lo más seguro es que pelee Y vaya a juicio Y pida la presentación de mis documentos de nacimiento Eso es que no va a poder certificar Un abogado enfermo de amnesia. Si eso pasara Si ese día ocurriera Yo encontraré la manera de protegernos Pero le aseguro a Ángel Que nadie nos va a quitar La casa Ni la herencia ¡Nunca! Todos me miran Deben estar pensando que soy una loca Pero no importa Esa es la hija de los Mesías Mírala como va vestida ¡Qué horror! Definitivamente esa familia cayó en desgracia El hijo preso Y la hija ahora se puso mal de la cabeza Claro Seguramente El señor Eleazar no ha sido lo suficientemente hombre Como para mantener a su familia Y la hija Ha tenido que ponerse los pantalones bien puestos Para salir a trabajar y no morirse de hambre Este es el primer paso rumbo a mi nueva vida Ay, Diosito Tú me desampares Y ayúdame a ser la mujer que siempre he soñado Señora Pura penavidez Yo ¿Cómo la voy a decir, señora? Supuestamente soy su marido Pero no la recuerdo Tampoco la puedo tratar con tanta confianza Bueno, que yo debería Porque soy su marido No me sale el instinto natural Dios mío Qué difícil es escribirle a alguien Con quien has vivido en intimidad Pero no te acuerdas ¿Ya sí? Claro Claro, claro Voy a explicarle mi problema desde el principio Querida Purita Perdone que me disperse Y no sea por momentos claro Y hasta llegue usted a pensar Que es otra persona la que le escribe Pero hace días Sufrí un ataque muy fuerte al cerebro Y en este momento Padezco una extraña enfermedad Que me mantiene sin memoria Por eso no recuerdo nada De lo que pasó entre nosotros Y necesito una claridad Que solo me la puede dar usted Dios mío ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy de viaje con papá Y dejo que el divorcio siga su curso? ¿O hago lo que dice Pancho Y vuelvo a Betusta Para ver si enfrentando a Ramón Puedo resolver esto que siento? Dios mío A pesar de que estoy rodeada de mi familia Me siento tan sola Es que las cosas no pueden quedarse así, padre Hay que averiguar Mire, señora Dulia Nosotros no podemos meternos en la vía del doctor Linares Así como así Para asustar a la policía Pues que ellos averigüen ¿Padre? Rufino y yo Tuvimos juntos Una revelación Y yo creo Se lo digo en serio Que lo que le pasa al doctor Linares No le corresponde averiguarlo A una instancia terrenal Usted debe exorcizarlo ¿Qué? Sí, padre El doctor Linares tiene el diablo metido en el cuerpo Por eso mató a la esposa Yo solo soy un mensajero Y el mensaje está claro El exorcismo es la única solución Por todo lo que le he dicho Espero que comprenda mi situación Y pueda ayudarme Purita ¿Qué le parece? Yo creo que todo lo que le dice está muy bien Es que doctor Perdón, usted ¿Usted quiere decir algo? ¿Doctor? Sí, dígame Si usted está escribiendo esa carta Eso quiere decir que usted no la mató, ¿verdad? Porque Porque uno no le escribe a los muertos Hasta usted desconfía de mí No, no Yo sé que usted es incapaz de hacer nada malo Aunque cuando se pone bravo Uno no sabe si lo va a matar a una también Pero es que Pero es que la gente no conoce su carácter Y ahora le ha dado por escribir ¿Usted ha visto? ¿Cómo? Aquí dicen que soy un asesino Esos papelitos están por todas partes Gracias a Dios que Que no todos sabemos Léa pues ¿Y los toneles aquí? ¿Qué? ¿Qué hace? Ah, proyectando una ampliación en la bodega del ron Sí, unos amigos de Pancho Pues hicieron una propuesta Sí, y lo vamos a hacer por licitación No, no, no No se preocupen Yo solo quería preguntar por saber en qué andaba Realmente esto no me importa mucho Yo soy como Charí Cuando ustedes empiezan a hablar de negocios No hay quienes le entiendan una letra Bueno, pero esto lo podemos dejar para después ¿Verdad, Pancho? No, no, no Por favor, no No dejen de hacer sus cosas por mí Por favor ¿Qué quieres hacer, Purita? Me gustaría y mucho Que ustedes hicieran algo por mí, ¿sabe? Me gustaría que dejaran de tratar de complacerme en todo Porque el hecho de que haya cometido un error en mi matrimonio No quiere decir que sea una convaleciente ¿Y acaso no te comportas como si lo fueras? Ah, entonces soy yo, ¿verdad? Eh, tu hermano quiere decir Que queremos que te sientas feliz Y vamos a hacer todo lo posible Para que te sientas bien con nosotros Como antes de que te fueras Pero ustedes no pueden hacer nada, ¿sabe? Porque para yo sentirme bien Tendría que olvidar Que algún día se me ocurrió la estúpida idea De creer que Ramón era el hombre de mi vida Y que por su amor yo podía sacrificar mi libertad Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres mi legado Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Con permiso Adelante Caray, pero que amable ¿Será iniciativa propia O la volvieron a mandar a que me entretuviera? El café está muy sabroso Usted verá si se lo toma O no De todas maneras De las gracias a quien lo envía ¿Seguro? Oportunidad no faltará Yo no tengo la culpa Si a su tía Agueda le encanta Que yo lo acompañe en su soledad Yo le dije Y habrá que explicárselo a mi tía Agueda Que yo soy lo suficientemente hombre Para decidir cuándo quiero compañía Y cuándo no Pero después de lo que usted hizo Al enfrentarse frontalmente contra don Víctor No espere que se vaya a quedar de brazos cruzados Estando fuera de esta casa ¿A poco me importa lo que haga o deje de hacer? Pues debería importarle Porque lo más seguro es que pelee Y vaya a juicio Y pida la presentación de mis documentos de nacimiento Eso es que no va a poder certificar Un abogado enfermo de amnesia No sé por qué no puedo quitarme las palabras de Ángel de la cabeza Pero bueno ¿Qué puede hacer Víctor Quintana contra nosotras? Por favor ¿Aquí está? Rosa ¿Hasta cuándo voy a decirle que no entre a mi cuarto sin mi autorización? Bueno, lo siento mucho, hermana Pero no estaba puesta la tranca Solo venía a despedirme ¿Cómo es eso? ¿Pero dónde va? Me voy, me voy a Caracas Me voy de viaje Le voy a hacer un favor a Linares A mí no me termina de convencer que la señorita Rosa venga conmigo Mire, confío en ustedes por simple intuición Usted podría ser mi peor enemigo Sin embargo, yo no lo recuerdo Ahora míreme Le estoy confiando a algo que para mí es muy importante en estos momentos Yo no voy a defraudarlo, doctor Por eso me preocupa la presencia de la señorita Rosa Bueno Lo que he pensado con respecto a eso es que una mujer puede ayudar a convencer a otra Bueno, en eso sí tiene razón Y yo necesito que la convenzan, Benedicto Yo necesito que Purita venga Y si no, mire usted mismo la urgencia Aquí aseguran que yo soy un asesino Bueno, hay gente que ya está convencida del asesinato Sí Y si las cosas van por ese camino No le extrañe que cuando usted vuelva Ya me hayan linchado en el medio de la plaza principal No sé, una plaza O un galpón O un edificio Me da lo mismo lo que se construya A mí lo que me anima es el acto mismo De hacer algo, de cambiar algo Ajá, ¿y entonces por qué no fuiste arquitecto? ¿Por qué te casaste con Linares? Ah, no, no, no Eso no es lo mismo A ti te gusta hacer de todo Te gusta ser piloto Te gustan los negocios Te gusta estar pendiente de los nuevos inventos Te gusta experimentar En cambio a mí me gusta sentirme amada, querida y respetada por un hombre Por eso tú jugabas con las muñecas y yo con los carriles Ay, Dios mío ¿Por qué, Dios mío, por qué yo no me encontré a un hombre como tú para enamorarme, ah? ¿Por qué no hay otro hombre como tú? ¿Por qué tú viste que es mi hermano, ah? Pero si yo soy lo más insulso que hay Cualquiera puede ser como yo y te lo voy a demostrar ¿Por qué no nos vamos a ese pueblo y transformamos al marido tuyo en un hombre moderno, de avanzada? Yo te aseguro que en un tiempo récord le rompemos los esquemas Rosa, por favor Usted no va a ninguna parte Usted no va a hacerle ningún favor a nadie ¿Qué es lo que usted se ha creído? Que se gobierna sola Vamos, vamos, regresa a su cuarto y quítese esa ropa Y quédese tranquila, olvídese de eso, vamos No, Águeda, sí Sí me voy Me voy a Caracas Voy a hacerle un favor a Linares Y voy a regresar cuando me dé la gana ¿Qué es lo que está diciendo, Rosa? Suélteme, por favor Yo no la voy a dejar ir, Rosa No me va a dejar ir Igual que no me dejó ir Hace muchos años Cuando quería escaparme Cuando quería fugarme con el hombre de mi vida Y usted me encerró en aquel cuarto Y tuve que hacer lo que usted quería Precisamente Como en aquella oportunidad Hoy voy a evitar que usted cometa otro error Con la diferencia de que hoy no estoy apostando el todo por el todo de lo que será mi vida Con la diferencia de que hoy no me voy a fugar con el hombre que amo Hoy solo quiero distraerme Nada más Bueno, precisamente, Rosa Entonces es más fácil para usted quedarse Porque se tiene que ir Rosa Suélteme, Águeda Me voy a ir No Me voy a ir Me voy a ir a Caracas Y aunque solo sea por darle un disgusto a usted Por llevarle la contraria a usted Por sacarme un poco de la rabia que todavía conservo dentro de mí Aunque solo sea por eso Me voy Me voy, Águeda Y por favor no intente retenerme Porque mire Estoy dejando crecer las uñas Y no quisiera tener que arañarle la cara Y desfigurarle el rostro Permiso Dios mío Cuánto odio Siente contra mí Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres mi vida Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Papá, pero ¿por qué no me consultó? Ah, dígame cómo se lo consulto Si usted nunca está en la casa De todas maneras, esto no es algo nuevo Ya su papá y yo lo habíamos hablado Antes que le diera la enfermedad Yo no estaría tan segura ¿Por qué dices eso, Felipa? Papá, últimamente la casa está llena de amigos Pero antes no era así Señorita Felipa, me parece muy feo lo que está tratando de insinuar Usted sabe muy bien que yo siempre he sido amigo y hombre de confianza de su papá Sí Yo no lo sabía Para prueba está el problemita que tuvimos con la fulana carta No hablemos de esa carta, por favor Una carta ¿Cuál carta? Ah, es que Felipa no le ha dicho nada de por qué su esposa se fue de esta casa No se lo he contado ¿Por este camino a dónde voy a llegar? Pero aquí yo no me he metido Bueno Pero al menos don Víctor no pudo pasar Y así me deja tranquila Porque por muy bueno que sea Si él no hubiera mandado a Álvaro preso Nada de esto habría pasado Ay, qué voy a hacer cuando llegue el pueblo ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me va a ayudar a sacar a Álvaro de la cárcel? ¿Y esos niños? Ay, que eran ahí tan solitos y desamparados ¿De qué carta están hablando? Ay, papá De ninguna carta No se mortifique por nada Felipa tiene razón Ya usted tiene bastante por qué preocuparse Pero esa carta seguro que no era algo importante Ay, no era nada, papá No era nada ¿Por qué mejor no busca las llaves del auto y los papeles para que Benedicto pueda irse? ¿Seguro que no era nada? Seguro, doctor, seguro Está bien Ya vengo ¿Cómo se le ocurre, don Benedicto, sacar ese tema? ¿Y a usted cómo se le ocurre hacer dudar a su padre sobre mí? Don Benedicto, es que me molesta mucho que quiera buscar a esa mujer Esa mujer lo único que ha hecho es hacerle la vida imposible a mi papá Don Benedicto, piénsalo bien Es un error traer de nuevo a esa mujer a esta casa Ana debería aparecer por este camino Pero se tarda demasiado Y está cayendo a la tarde Y esa muchacha sola por ahí ¿Pero dónde estará? ¿Quién te iba a decir a ti que estás en playa, viejo? Ibas a estar en estos brincoteos por culpa... ...del amor ¡Ana, parezca ya! ¿Quiere? ¡Miren que ya me está colmando la paciencia! ¿Y ustedes son hermanitos? ¿Eh? ¿Y quién los está cuidando? ¿Su mamá? Ay, ¿dónde estará? Dios mío, yo no me puedo ir y dejar a estos niños solos ¡Inacio! ¡Nicolá, Rafael! ¿Y qué hace usted con mis muchachos? Ay, señora, lo que pasa es que yo los vi solitos ahí Jugando en el charco ¡Ay, nunca vas a meter la mano donde no debe! Ay, señora, no las vaya a pegar, ¿sí? Mira que yo sé lo que hace dudar cuando es chiquito Bueno, lo que pasa es que... No ve que sea muy pequeño, si no entiende Alguien debería estar cuidándolo Bueno, lo digo para que no se hagan daño sin querer No me voy a abasto Estoy lavando ropa en el río para sobrevivir Y al mismo tiempo tengo que venir para hacerle la comida Y venir para echarle un ojo de vez en cuando Pero, bueno, ¿y su esposo? Esposo Eso no existe Aquí somos mis muchachos y yo nada más Y más abajo hay una comadre con otros muchachos más Y así es la cosa Aquí somos mujeres y muchachos Y más nada Señora, me gustaría ayudarle a hacerlo ¿Y cómo, mija? ¿Usted tiene de alto? Porque esto se arregla con bastante plata Bueno, no tengo mucha, pero... Ay, ¿sabe qué? Sí Hay algo que me dejó mi papá Y que debería ser usado en algo bueno Como, por ejemplo, ayudarlas a ustedes Sí La herencia de mi papá Tienen que servir para algo bueno Para ayudar a gente que realmente lo necesita Y a usted también, Álvaro Mire, señora, ¿sabe qué? Agarra a sus muchachos Y también diga a su comadre que se traiga a sus hijos Que yo los voy a llevar a mi casa Yo les voy a dar techo y comida en mi propia casa Esa es una prisión muy atrincada Yo lo sé porque me ha tocado trasladar gente para allá Pero puro desesperado ¿Cómo puro desesperado? Gente que ha perdido las ilusiones de vivir ¿Usted me entiende? Suena desolador eso Sin visitas Sin correspondencia Sin oficio Dejen alpargatas Eso que usted me cuenta no me asusta Yo soy capaz de soportar todo eso y más Yo soy capaz de soportar un infierno, pero... La ausencia de Ana ¿Cómo voy a soportar que ella esté sin mí Sin que nadie la ayude? Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alejas Te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Teresita ¿Y usted salió de su casa y se vino caminando hacia acá en esas fachas? Tal cual Pero dígame si no me quedan bien mis pantalones, ¿ah? Me imagino que todo el que se cruzó por el camino con usted la debe haber crucificado Eh... Permiso Teresita ¿Qué es usted vestida así? ¿Usted no sabe que los pantalones nada más lo usan los hombres? Ay, Jaime, no sea tan bruto Para su información En todo el mundo Es decir, más allá de este pueblo Los pantalones hace tiempo que han dejado de ser ropa para hombres Pues... Y ahora también las mujeres las pueden usar Pues, Teresita A mí no me parece Así que haga el favor de irse a cambiar ¿Será usted algo mío para yo hacerle caso? Jaime, de hoy en adelante a mí nadie me pone freno Álvaro, mi amor Cuánto nos ha tocado luchar en esta vida Pero como dos niños Sin conciencia del peligro serio que nos rodea ¡Oh, mamá! No, no llores Jueguen con cuidadito Nos huyas a golpear Con mucho cuidadito No llores Chiquito, ven Ven, ¿quieres jugar? Ven a con ellos, ven Ven, ven aquí con ellos Si se arreglaran así las cosas del corazón Álvaro Estoy cansada de defenderme Con espadas de madera Cuando me están tirando a matar con acero Está en juego nuestra vida, Álvaro Y yo tengo que poder contra todos Es hora de usar la herencia que me dejó mi padre Para salir de esta emboscada Yo voy a ayudar a esta gente Y no me importa cuánto me cueste Voy a lograr la libertad de Álvaro Teresita, ya me escuchó Vaya a quitarse esos pantalones ahora mismo Deje de darme órdenes que usted no es nada mío Una muchacha decente no se viste así A mí poco me importa lo que usted o nadie de Betusta piense o diga A mí solo me importa lo que yo piense Y si a mí me da la gana de ponerme pantalones Pues lo uso y punto Pues esa manera de ser suya Le va a traer muchos problemas en la vida Teresita, ya lo verá Pues por ser como soy Mi mamá me acaba de echar de mi casa Así que como verá Tengo poco o nada que perder Muchachos No es que me quiera meter en sus asuntos Pero les recuerdo Que esto es un sitio público Y si ustedes van a seguir discutiendo Les agradezco Lo hagan en otro sitio Es verdad, señor Teófilo Disculpe Jaime Le agradezco que se vaya Porque me está perjudicando en mi trabajo Y a menos que vaya a entregar o recibir una carta Le agradezco No vuelve más nunca por aquí Pancho, ¿tú crees que esa ida El viaje a Betusta es buena? ¿Y por qué no va a hacerlo? No sé, Purita Ha sufrido mucho en ese museo arqueológico Pienso que para qué revolver más ese asunto, ¿no? El problema es muy claro, padre Pura no está convencida de hacer lo correcto Y usted sabe muy bien Que cuando los de Navidad No estamos convencidos de algo Le damos vueltas y vueltas A la cabeza hasta el final de los días Sí Sí, en eso tiene razón Y usted siempre nos ha inculcado El afán de conocer el mundo Así que después de estar en París Nueva York O Pekín ¿Qué más da Betusta? Sí, es así Pero ten cuidado, hijo No tomes ese pueblo a la ligera Uno nunca sabe Me voy enseguida Le dejo la bendición Déme lo bendiga Voy saliendo enseguida para la capital Ah, está bien A la capital Sí, a la capital Voy a hacerle una diligencia al doctor Linares ¿Y usted se va a ir así? Como si eso quedara a la vuelta de la esquina Ay, angelito Ningún lugar está demasiado lejos Sobre todo si se trata de una causa noble De amor justificada Además no veo por qué tengo que pararme En preparativos, ¿no le parece? Además no quiero ser negligente Quiero cumplirle al doctor Siempre viviendo la vida de los demás Arreglando la vida de los demás ¿A usted no le parece que deba ir? Si le soy sincero Me da lo mismo que se quede O que se eleve en un globo Sobre la comarca de Betusta Ahora no tengo sentidos para usted ¿Angel? ¿A usted le da lo mismo? Pues no me alegra No me disgusta Haga de su vida un saco Si le da la gana Y váyase de viaje con él Mire Usted es un caso perdido para mí Yo no merezco esta respuesta de usted, ángel ¡Fállase de una vez! ¡Fállase! Y procure no volver jamás Es posible tanta ingratitud, Dios mío Ahora resulta que mi hermana puede Emprender un viaje Sin consultármelo Y hasta ponerse en mi contra Si se lo critico Toda una vida tras sus pasos Corrigiendo sus errores Protegiéndola de sí misma Amparándola En sus caídas Y ahora Solo ahora Puedo descubrir Que me odia Rosa Mi hermanita pequeña Señor Estos son Tus designios Estas son las pruebas Las pruebas Las que sometes a una cristiana Para que Demuestre Su fe en tus propósitos Acepto Tus designios Los acepto No me arrepiento Pueden pintarme todos los horrores Que quieran sobre la cárcel Y no me arrepiento Yo solo he defendido mi nombre Mi familia Mi amor Además Ana está conmigo Y ella me da fuerzas Para resistirlo todo Ana Lo único que me da miedo Es que usted esté sola Por el mundo Sin mi mano Para cuidarla Aprovechando para pensar En voz alta Bien 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 Sabe Yo ya me había ido Pero me devolví Para cumplir un encargo Bueno Y aprovechar también Para no dejar varado a su padre Que no sé dónde se metió ahora Un encargo Para mí Estuve hablando con Ana La alcancé en el camino Y me dio esto para usted Ana le mandó esto Este es nuestro anillo de compromiso Efectivamente Y el de mi compromiso también Pero bueno Son detalles tontos Ella Me pidió que se lo devolviera Y también le devuelve su palabra de amor Y su promesa de seguir con usted ¿Qué está hablando usted? Que Ana ya entró en razón Ella analizó lo que va a ser su vida aquí Después de tantos años de cárcel Y ha decidido volver conmigo Y olvidar su pasado con usted Cuando sientes Que la vida ya no escribe Que no hay sitio para creer Que perdiste el equipaje Y lo cuidaste ¿Para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte? Y ahogarse con cuidado Para ver si la marea Se detiene y luego crece Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres mi legado Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alertas de mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio ¿Para qué?